En medio del dolor En donde todo aquí parece derrumbarse Donde la solución y la esperanza Parece no opacarse Intento encontrar una respuesta Que me destruyó una llave Para escapar de esta realidad Que sea un sueño, ya es muy tarde Creo que llegué hasta aquí Por lo que decidí Mensa y reenfragmentos No lo pude predecir Llegué hasta aquí En este lugar Voy a pedir Auxilio a quien da Si Dios existe Con él quiero hablar Estoy muy triste Te quiero contar Perdí mi familia Perdí mi hogar Me caigo en pedazos No puedo parar Creí ser un hombre Sin nada temer No me imaginaba Lo que era perder Si puedes hacer Si puedes hacer un milagro por mí Restaura mi vida Restaurame a mí Se fue mi familia Lo que tanto amé Un frío en tu nombre Y en tu gran poder En medio de ti En el dolor En donde todo aquí parece Derrumbarse Donde la solución Y la esperanza Parece no opacarse Intento encontrar Una respuesta Que me dé solo Una llave Para escapar De esta realidad Que sea un sueño Ya es muy tarde Creo que llegué hasta aquí Por lo que decidí Vencer en fragmentos No lo pude predecir No lo pude predecir Llegué hasta aquí En este lugar Voy a pedir Auxilio Auxilio a quien da Si Dios existe Con él Quiero hablar Estoy muy triste Te quiero contar Perdí mi familia Perdí mi hogar Perdí mi hogar Me caigo en pedazos No puedo parar Creí ser un hombre Creí ser un hombre Sin nada a temer No me imaginaba Lo que era perder Si puedes hacer Un milagro por mí Restaura mi vida Si fue mi familia Si fue mi familia Lo que tanto amé Confío en tu nombre Y en tu gran poder Si puedes hacer un milagro por mí Restaura mi vida Restaura mi vida Y quiero ser feliz Si fue mi familia Lo que tanto amé Confío en tu nombre Y en tu gran poder Me hablaron de tu gran poder Y tu amor Yo no te conozco Pero creo que soy Te entrego mi vida Y mi situación Elevo a ti Esta humilde oración Anything Nosotros Todo Todos Dios Dan cybersecurity Gracias.